Hola, hola, enemigos a 30 segundos Pues parece que lo digo de broma, porque todo lo que digo parece que es de broma Pero, esto no es de broma, en serio, 3 healers es algo viable Y lo acabamos de comprobar en la partida anterior en la que ganamos, masacramos, hicimos trizas al equipo anterior Y pues, esperemos que nos acabe esa gran racha que hemos tenido con esas increíbles partidas Con ustedes y que sigamos rompiendo Lo malo es que Es que tu como defensa, osea como defensor de un punto Estas mas expuesto, no puedes dejar el punto porque ya vas perdiendo Pero que no, si, miren Si hubiera grabado una como ataque A ver si en otra partida en la que hacemos ataque ¿Por qué? Eh, no es cierto Eh, yendo es real Nos va mal Si, siempre que streame nos va mal Eso es correcto Ah, get your cowboy Ah? Oh no Fuck, 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 fuck Esto es malo No, eso no me gusta Pues si, güey No, esto no me gusta No, esto no me gusta Mas necesito que defensas no aplica mucho esta táctica Efer Porque no nos podemos esparcir e ir juntitos Porque uno se tiene que dar en el punto y otros tienen que ir ¿Sabes? O al menos que todos nos atrincharemos en el punto Bueno, ya, ya podemos hacer un poquito de algo parecido al anterior Ya que no hay que cubrir el punto como tal Sino simplemente no hay que dejar que pase Así que probablemente, probablemente lo tengamos Probablemente, eso espero Probablemente ¿Puedo curar a Bob? ¿Puedo curar a Bob? Y si, y te regresa el saludo Hay tu hamster muerte ya Fuck Me gusta de reaper es que puedes matar a los de viejos Ha Tal vez se requiere una nueva metodología Hmm Pfff De aquí son Menos checkpoints Eso nos puede dar Una pequeña ventaja Aunque si hubieran los Cuatro checkpoints de siempre Ya estarían en el segundo, ¿no? Más o menos Ahí calculándole con el ojo Calculándole Ajá Segmente Ya tengo mi trascendencia Ah, si somos Ya no somos 6 Somos 5 nada mas Ah, sí, es por eso Nada de ser Hay, aparte Ya no somos 3 hitters Ah, sí, claro Oh, no, están llamándome a casa ¿Dónde está? ¡Oh Dios! Oye Nos están hiper violando o sea Nos están así hiper destrozando analmente O sea muy 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 cañón Jerry este canal es Family Friendly ¿Cuál Family Friendly Fer? Me zurra que siempre que empiezo a streamer Nos vaya Nos vaya de la shit ¿Sabes? Esas partidas eran oro Fer Nuestra época dorada ha acabado No Usa mi ulti y me cambio de personaje Ya no está funcionando esto Es acá bueno Maker O algunos personajes con los que eres bueno Macri... no Un tanque Reinhardt ¡Vamos! 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 ¡Hagan un ataque bueno! ¡No! Pues más o menos Más o menos pudimos contradecir Pero ya ya llegó este maldito Japonesito ahí a comer A comer sus fideitos Ya nos viene a molestar Un poquito ¿no? Un poquito Llegaron ¡Todos no llegaron! ¡Fuck! Cérate ahí, cérate ahí No te alejes, no te alejes Ayuda No te alejes, no te alejes Hasta que lleguen por apoyo ¡Majito Macri! ¡Muévete! ¿Qué está haciendo ese chavalo? ¡Lo logré! ¿Lo lograste? Sí Sí Más bien hay que aplicarla De los tres healers Cuando seamos Suena raro ¡Tres! Cuando seamos ataque Sí Suena rarísimo Si matas un healer Si está al revés Cuando debemos estar así Atrincharados en el punto Aplica más Estar un poquito más A la defensiva Que al estar protegiendo algo Más bien al estar no protegiendo algo Fuck ¿Dónde está esa chavala? ¿Cómo estás aquí? ¡Otra vez tú! ¡Otra vez tú! ¡Otra vez tú, hamstercito! Déjamelo ¡Ayuda! ¡Estoy... ¡Estoy... Muchas gracias ¿Podremos darles la vuelta? Ya el último momento ¿Podremos? ¡Otra vez tú! ¡Maldito hamster asqueroso! ¡Dios! Tiene rabia Me llaman el control de animales, papi ¡Dios mío! ¡Dios mío! Al final ganamos, ¿sabes? ¡Dios... 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 Spoilería, a ver... Al final ganamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Hamster! ¡Otra vez tú! ¡Hamster! ¡Hamster! ¡Tú no te cansas, ¿verdad? ¡Tranquilos! 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 ¡Todo está bien! ¡Todo está bien! ¡Todo está bien! ¡Dos minutos! ¡Vamos! ¡Dos minutos! ¡Oh! ¡Qué ha pasado! ¡Japonecito! ¡Dos minutos! ¡Vamos! ¡Bien Fer, bien! ¡Bien! 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 ¡No macho! ¡Nos estamos violando al final! Hasta parece de película que... Parece que le van a ganar y al final no... ¡Me llevo el Bob! ¡Eso, eso! ¡Lleva a matar Bob! ¡Lleva a matar Bob! Te lamenté mi bola... ¡Me lamenté mi bola! ¡Ah, sí! ¡Hoy! ¡MisShot dijo algo muy chistoso! ¿Qué dijo? Pero... Luego, luego te lo digo porque... Pues... A ellos no les importa los del stream porque... No todos van a estar con nosotros en la escuela, ¿sabes? ¡Estás potenciada! ¡No! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Sosteniéndome! ¡Sosteniéndome! ¡I'm still standing, motherfucker! ¡I'm still standing! ¡Like the Elton John song! ¡Uh, salí moviendo! ¡Aquí estoy! Parece una carrera trinchera, ¿sabes? Porque de repente hay una granada por ahí... ...y cosas de fuego... ¡Sí! ¡Esto está súper extremo! ¡Adiós! ¡Adiós, Oriza! ¡Lo siento, Oriza! ¡Es que por fin ponen con un equipo de mi nivel! ¡O sea! ¡Uh! ¡Esto es un 30 segundos! ¡Uh, gracias que mataron a Hans! ¡Digo, a Kenji! ¡Eh, Lucio! ¿Dónde va? ¡Oh, Fede, 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 Fede! ¡Gracias! ¡Están retrocediendo pero machino! ¡Oh! ¡Uy! ¡El huesitos, con permiso! ¡El huesitos! ¡El huesitos! ¡El puro huesos! Al primero que te aquí se va a comer mi ulti Ya está, ya está Ya está Al final ganamos Gracias, gracias Dios por nos quitaron nuestra bella racha de victorias que llevamos ya Ok, otra vez una Ashe rosita tiene la jugada la partida Sí, es la misma ¿Qué es eso? Ni está haciendo nada, la brisa los está matando todos por ella Usa hacks, nada, es serio Usa hacks Usa hacks Vamos, porque prácticamente cuando te pusiste Reinhardt nos empezó a ir muchísimo mejor Sí, de hecho sí Y tienes el mismo skin que yo tenía, ¿verdad? De Grinning Heart No, yo no tengo esa skin Bueno, pues se parece mucho Tengo a Reinhardt joven como skin Sí, se parece mucho No, es serio Dios mío Está sudando, Dios mío Sí va, ¿no? Es como yo de... como de Junker Tan A Junker Tan Sí va, ¿no? Sí, nada, es cierto Oh, dos tanques, dos healers y dos... ahora son ataques, ya no son defensas, son ataques Pero en la ultima serían dos defensas, o sea, todo menos ataque a la vieja escuela Sí Sí Si va, nada, es... jajaja Siento que si agarras a un perro y lo mueves en ese ritmo, así va a ser ese sonido, nada, es un... jajaja No, lo voy a intentar, nada, es... Ah, no quedo aquí A ver, tú métete aquí ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí ¿Ya no se pueden meter? ¡Ah! Ya no se puede Overwatch Overwatch ¡No! 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 Era divertido jugar a que... era el dueño de ese lugar, nada, jajaja Ah, sí ¡No! ¡No! ¡Mi infancia! ¡Vamos! Pon la de The Wanderer, maldito ¡Vamos! ¡Oh, Dios! No nos lo habían cobrado Sí Sí Sí, jamás hemos visto quién es el dueño de este lugar ¡Uy! Maté a una Tokaya ¿Qué? ¿No hay nadie más? ¿Ya? ¿Tan rápido? ¿Ya tenemos 6 puntos? ¡Ven, retrocede, retrocede, retrocede! ¡Eres here! ¡Eres here, amigo! No me duermas No me duermas Parece que necesitas ayuda Sí, vamos bien, vamos bien ¡Quítas a otro lado! Bien 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 hecho, bien hecho ¡Fuck! Dios mío, este equipo está muy organizado, eh! ¿Cuál? ¿El nuestro o el otro? El nuestro Sí Casi todas las personas están en el punto ¡Nunca se vayan, por favor! Joden conmigo para siempre ¡Fuck! 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 No, ahora sí voy a caer No, tampoco ¡Ya creyeron! Hasta, hasta, muchas personas deben estar pensando que Que estamos comunicados No, Ferro Todo el personaje más difícil ¿Dónde vas, maldito? ¡Muere, dije! ¡Dios! ¡Ya estamos, ya casi ganamos! ¡Muere! ¡Ya, Rubenga! ¡Sacate de aquí! ¡Se metió un zape y la maté! Es como a Yorchi, no sé Es como a Yorchi Es cierto Si metes un zape y se karma Este no se muere, pero se karma ¡No! ¡Fuck, fuck, fuck! Aguas, 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 aguas Ten cuidado, Sportacus ¡Me intenté comer todos sobre ti! ¡Oh! ¿Estás muerto? ¡No! ¡No manches que nos mataron ya todos! Ok, lo bueno es que ya estamos muy avanzados ¿Sigues tú? Estoy seguro aquí en el punto ¡No, sigo en el punto! Mantente vivo, mantente vivo ¡Oh! Ya te curaste, excelente ¡Venendo! 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 ¡Otra vez tú! ¡Otra vez tú, soldado! ¡Otra vez tú, soldado! ¡Woo! Ya se lo mato, rayos Oh mira, todavía está mi pelota ahí Mi pelota Tú, espera Víjito lo serio diciendo eso ты Mi pelotix Oh Dios Fer, tranquilo Tranquilos, te voy a dar un paro cardiaco estos días viejito ¡Ayuda! Voy a morir ¡No! Ok tranquilo, yo en Carroll y yo estamos manteniendo esto Buuoh Olvidelo, ¿no? Por eso decía que iba a ir a la tentita Oh Rayos Oh baches Me está yendo bastante bien eh Hay cinco minutotes Si hacemos la remontada, vamos Bueno, estaría muy bien si alguien me curara Me curara, como te digo No, Fer No, Fer Tranquilo, todos están bien Muran, hijos de puta Esto es el plan Tranquilo Ya, aquí estoy Fer Aquí estoy Siempre No te preocupes Bien bien ya 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 Sáquense de aquí, sáquense de aquí Dios mío Bien Fer, bien, mantente mantente Keep yourself alive Ya estoy mi ulti porque ya está todo Ya no llegué, ya no llegué para verlos triunfar Ah no? Si llegas, si llegas Ok ¡Tomen esto! Aquí nanito Listo Si, ganamos Retuve a todos en el punto para que no pasaran Hoy sí maté un yongra en cámara, lenta ¿Quién va a hacer la jugada? ¿Quién va a hacer la jugada? Ah mira ahorita con su perrito Parkour TIE Great A ver Si de que sacó como 7 ultis que sí nos sirvieron bastante Creo que ese no fue con ulti Oh my god, no fue con ulti ¿Va a matar a la farra? ¡Va a matar a la farra! ¡Oh! ¡Mato a la farra! ¡Mato a la farra! Todos voten por ese tipo, ahora Sí, maten por Hanzo ¡Vamos! ¡No Hanzo! Esos perros no saben lo difícil que es matar a una farra con Widowmaker o con Hanzo Una vez lo hice con Ana, pero bueno Nadie recuerda a Ana ¿Quién es Ana? ¿Quién es Ana? Bueno, ya son 20 minutos Esto aquí lo voy a dejar Esperemos que nuestra racha siga por mucho tiempo Lo bueno es que por fin tuvimos un buen stream de Overwatch Después de mucho tiempo Los quiero mucho y despidete Fer Adiós Su canal está acá abajo en la descripción Chequenlo Perros Chao